Pitch Ratings considera que los portafolios crediticios, especialmente el de consumo, podrían verse afectados si la inflación no cede, revierte su tendencia de baja o perdura en niveles altos más tiempo de lo esperado. La calificadora señaló que las carteras más sensibles a la inflación son las relacionadas con los créditos personales y de tarjetas de crédito.